¿Qué tal Pablo? Oscar Martínez de Hernán del Mar Candidato. Antes de nada, enhorabuena por la victoria. ¿Cómo habéis visto el partido desde el campo? Pues muchas gracias. No, creo que hemos hecho el partido que queríamos hacer. No hemos encajado gol, lo que más me gusta a mí. Y dos goles para nosotros. Es una victoria muy importante después de la derrota del otro finde. Y nada, otra semana no toca fuera de casa. Y hay que cambiar un poco este juego. Y si hacemos la misma cosa que en casa, creo que no va a salir bien la cosa. ¿Os hacía falta una victoria de esta manera? Sí, porque era muy importante ganar. Pero creo que hemos hecho casi el partido perfecto. Yo no me acuerdo ni una ocasión de ellos. Entonces hemos trabajado muy bien hoy. ¿Os lo puso más fácil quizás la expulsión, el penalti? Sí, cuando hay una expulsión tan pronto en el juego, seguro que es más fácil. Pero después te puedes relajar también. Y no lo hemos hecho. Creo que ha sido un partido muy concentrado todos. Y enhorabuena a todo el equipo. Pablo, Javito de Radio Galega en directo. Partido complicado porque es un filial que defiende muy bien. Sí, la verdad que defiende muy bien. Pero ya, nosotros también creo que en casa jugamos muy bien también. Y no, nada, creo que como te he dicho, hemos hecho el partido perfecto. Cuando no encajas gol y que te creas tantas ocasiones, porque creo que hemos podido marcar más goles. Pero 2-0 ya está. Tres puntos, lo más importante de hoy. El equipo es el mejor equipo de la categoría en casa, pero el octavo fuera. Tiene que cambiar mucho el equipo domicilio para conseguir el objetivo. Sí, sí, es el objetivo. Sabemos que nos cuesta ir fuera de casa. Hay que cambiar esas cosas si queremos subir directamente. Porque no podemos jugar como hemos jugado la semana pasada. Y por eso que hoy creo que todo el mundo estaba muy consciente que teníamos que hacer un buen partido. Además contra este equipo, para la gente que nos apoya y que siempre viene a vernos. Hola Pablo, Pepe Torrente de Cadena Copia. Un par de cuestiones. La primera, ¿cómo está tu compañero de defensa? Pepe Sánchez, que se tuvo que retirar ahí lesionado. No sé si has tenido la oportunidad de charlar con él. No, yo he hablado un poco con él. No sabemos nada más. Creo que ha sentido algo... Cuando es así, es mal. Entonces, yo no sé. Estoy muy preocupado para él. Porque creo que es un jugador joven, pero que nos da todo en el campo. Y me gusta mucho cómo juega. Pero también tenemos a Jaime y la Peña para jugar también. Entonces, hay el que juega, que si mismo yo no juego, estoy muy contento para mis compañeros. Pero es verdad que cuando se lesiona a alguien del equipo, es muy jodido. Sí, tenía pinta de muscular, ¿no? Sí, creo que es algo muscular, pero no sabemos nada. Y luego la segunda, siempre repite, ¿no? La importancia de la portería cero. Tú estás a nada de marcar, pero en la portería contraria otra vez te has quedado a muy poquito. No sé si ya estás diciendo, vaya, pues va a ser imposible de aquí a finales de temporada. No, la verdad que voy a empezar a hacer pesadillas de toda la acción que me pasa por la cabeza. Porque es una locura. Yo he visto la pelota adentro y me saca el brazo de no sé dónde. Pero no pasa nada. Yo lo dije y lo repito. Lo más importante es no encajar gol. Si no encajamos gol y que ganamos, yo lo firmo hasta el final de la temporada. Pero es verdad que ahora me pesa. Quiero marcar un gol ya. Tú siempre hablas de batallas, ¿no? En los partidos hoy te han tocado dos compañeros de batalla como son Lauti y Manu Garrido, que son muy propulentos y que son dos muy buenos futbolistas, ¿no? Tanto uno como el otro. No sé cómo te has visto ahí en esos duelos individuales y qué lectura sacas de ellos. No, yo creo que hemos fallado el último partido. Por eso quería ganar esa batalla hoy. Y yo no miro mi prestación solo, ¿no? Es una prestación de equipo. Jugamos todos juntos y creo que hoy hemos jugado muy bien en equipo porque, como te dije, no veo ninguna ocasión para ellos hoy. Entonces, es que hemos hecho el partido perfecto defensivamente, ¿no? Una última, Pablo. Hoy enfrente estaba el Celta B, es decir, el filial del máximo rival del Depor. Lucas, por ejemplo, o Alex Bergentiños ya tuvieron la ocasión de jugar contra el Celta A, es decir, un derbi de verdad. ¿Te han contado lo que significa un partido de estas características? No hay que contarme nada porque conozco muy bien los derbys, he jugado un montón en mi carrera y cuando que sea un filial o no un filial hay que ganar, nada más. Yo no miro qué equipo es. Este año estamos contra ellos, hay que ganar. Con el empate que hemos hecho a sus casas teníamos que ganar hoy, ¿no? Y lo que hemos hecho. Sí, un segundo. ¿Qué ambiente esperáis en Salamanca? Porque es una locura, ya agotadas las entradas, gente del Depor se está haciendo socio. Sí, he visto la noticia. Entonces, hay que hacer un buen partido y ganar. Yo, para ellos, porque no puede ser que hacen tantos kilómetros para vernos, apoyarnos. Hay que dejar todo en el campo. Como dije, podemos perder el partido, pero no como hemos perdido la semana pasada porque faltaba de todo, no hemos ganado ni un duelo y eso es lo que me ha costado a mí. Yo, si perdemos pero quedamos todo en el campo, ellos lo ven. Hay que dar todo para la afición y para nosotros también. ¿Sale? Sí. Lo último por mi parte. Al principio del partido le costó un poquito más al Depor abrir al rival en los primeros 10, 15, 20 minutos. Sin embargo, tú ahí la pedías una y otra vez a tus compañeros. También hace falta, ¿no? Ahí que saques ese carácter, ¿no? Que también pedías el miércoles en sala de prensa. No, porque como nosotros estamos atrás, vemos el juego. Entonces decía ahí sí a Rubén de abrir un poco más, de quedarse detrás de la línea de los ataques. Y nada, después lo hemos hecho bien. Creo que durante 15 minutos no pesaron bien, pero ya está. Hemos salido muy bien la pelota después y se abre el juego, ¿no? Muchas gracias.